Puebla, unas 200 personas participan en la carrera, no al fraude electoral, en protesta contra el resultado de la elección de gobernador del 1º de julio pasado. Lea también, exhiben supuesta vida lujosa de candidato de Morena entre los participantes hay ciudadanos inconformes con el resultado electoral, militantes del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, y trabajadores despedidos en la administración de Rafael Moreno Valle. A la carrera asistió el excandidato a gobernador, Miguel Barbosa, foto, reforma también participan diputados y regidores electos de la coalición Juntos Haremos Historia. Los corredores recorrieron varias calles de la ciudad hasta llegar a la sede del Instituto Electoral del Estado, IEEE, donde integrantes de Morena emitirán un posicionamiento. En el punto de salida de la carrera fueron colgadas tres piñatas, una que representa a la gobernadora electa Marta Erika Alonso cargando una urna, y otra de Rafael Moreno Valle a la que pusieron cola de mapache, un arma de fuego en una mano y en la otra un garrote. Alrededor de 200 personas participaron en la carrera. Foto, reforma otra figura representa un tiranosaurio con una playera blanca manchada de sangre y con los logos de los partidos PRI, PAN, PRD, MC, PANAL, PVM y los locales Compromiso por Puebla y Pacto Social de Integración. Algunos de los corredores portan pancartas con la leyenda, Morena sí, PAN no, no al fraude, a la salida de participantes acudió Miguel Barbosa, quien fue postulado por Juntos Haremos Historia a la Gubernatura. Esta nota incluye información de, reforma en esta nota, carrera no al fraude electoral Puebla Barbosa Elecciones.